viendo el golpe de cochi no picate bien ahí ni nada bueno alguito pero se fue la misma vaina se gato ok se gato se ganó dinero pero se gato se gato ahora en la salsa se gata mucho en la promoción aquí sí sí en los recursos promocional y como no hay tal recurso promocional tú sabes tú sabes quién yo creo que está ganando que está gastando unos chelitos recursos promocional porque está sonando mucho villalona sacó no parece que el hombre sacó no pero mira que sacó yo he escuchado un comentario eso está sonando parece que el bolívar le dijo villalona saca yo yo le voy a preguntar cuánto le dieron a sandy sandy me está consumiendo la vida yo le dije pero sandy sandy yo te dije que ese carro consumía mucho ahí venden que la gasolina la va en persona el celular personal bueno está llamando uno que sabe lo voy a proteger no lo voy a decir dime mi hermano no te voy a decir tu nombre dime yo sé que pagó el hombre que yo digo tengo un número o sea que lo que yo estoy oyendo de villalona ese tema a todo lo que da villalona pagó si pagó pagó no tanto lo de cuadro ok más o menos como cuánto repartió el hombre dame un número como como uno 30 130 eso no es tanto ok o sea que el hombre invirtió 260 130 aquí y 130 en santiago pasó nada hasta diciembre no pero está bien está bien ok no pero está bien está bien ok él lo recupera eso no ya me dijeron que sí 130 aquí en la capital y 130 en santiago 130 aquí y 130 en la capital y en santiago 130 130 aquí en la capital 260 pero hasta diciembre hasta diciembre en diciembre tiene que buscar otro 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 chinchito para que le entre una brisita sí una brisita pero está sonando que no siempre se paga todos los medios tú a su plan yo quiero 10 emisoras 12 emisoras y paga eso también es verdad señores tu negocio ahora yo sé que santi santi lo está poniendo toda la noche bueno santi santi le quitó el estrés al carro pues lo estaba vendiendo y le dijeron santi santi mira lo que hay para ti ah nunca esperate para volverse lo a poner enero busca que sea el distante y mira que si anda por ahí me mandaron una nota que yo quiero enseñar dicen que la pela estaba sonando insistentemente en casa mora si no 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 por eso es sin payola es un clásico es un clásico respeta respeta la trayectoria no estoy hablando mentira pero que yo sé pero si Raulito te está dando el dato prepara un sobrecito en la oficina yo debería hacerlo prepara un sobrecito trae la mambrúa porque ya lo mismo es payola lo mismo es cariño es cariño tú tienes 10 años en eso yo le pongo en un sobrecito de a 5 yo lo hago te toca te toca está bien hago un esfuerzo la pego otra vez entonces tú tienes 130 ahora no 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 oye tranquilo tranquilo va a complicar la cosa no oye lo que pasa es que el sonido que hemos logrado gracias a Dios con el tema te quiero nos ha dado una buena se puede decir una bonita amistad entre los DJ y un servidor entonces ya lo que se está haciendo involucre involucre claro oye que lo que se está haciendo ahora es todo de aquí es todo el día que una cosa nueva o sea ahora no es payola involucre coge una fecha oye el único que está el único que está lleno en diciembre soy yo pero de involucre mucha fecha mucha fecha Marao y cuánto hay está lleno cómo si de involucre hay 20 asociaciones todo espérate siéntate ahí espérate llegó Sandy Sandy ok entonces Sandy tú conociste el término ahora que ya no es recursos promocionales sino involucre o sea compromiso con la asociación del DJ no depende depende siempre de los artistas no todos uno lo apoya anualmente y uno le da su latigazo de cuando en veces mira hay un máximo playa dime tú sabes ok yo estoy espectacular no con todos los artistas hay artistas hay discos que son pela fuego hay temas que le hacen más daño a una emisora que un apagón esos temas tú no puedes hay temas que le hacen más daño a una emisora que un apagón hay una cosa hay unos temas pero todo esto viene ya sabemos el nuevo tema de Pacolet pero que yo comentaba aquí que he oído el nuevo tema de Villalona está muy bueno familia hace falta el de Villalona el aire navideño pero yo lo he oído mucho en la radio y en tu turno lo oigo varias veces dice que tú cogiste tu puño con Villalona pero oye lo que te voy a decir Juan Luis Guerra pagó con de a dos mil pesos y con camisa de marca con las avispas dos mil y camisa y camisa de marca hizo operación camisa camisa de marca no es que marca pero bueno Polo Ferragán o sea él mandaba dos mil pesos y una camisa bonita y él sabía la pedida Sandy Sandy L un tal de Aumil Campuzano vamos a saludar a Aumil vamos a saludar a Aumil Campuzano ay mi hermano no porque oye lo que pasa Jochi vamos a llamar a Aumil no vamos a llamar a Aumil no pero oye si un artista eso es un recurso recurso promocional pero espérate Sandy Sandy lo que pasa es lo siguiente yo hice el comentario y Ñonguito dijo que tú estabas vendiendo el carro y ya le quitaste y quitaste el letrero desde que entró ese puño no no a mí no me dejo lo tiene lo que pasa es por ejemplo un artista cobra por ejemplo Villalona cobra 350 y 400 por fiesta entonces va a venir y Sandy Sandy que coja carrito que coja carrito vamos a llamar a Aumil no de sacarlo a la era no de nosotros Aumil dime no vamos a proteger Aumil es de los míos pero sabe Aumil que ese tiempo uno cogía su camisita yo también fue con Aumil él me estaba llamando Dios mío pero que eso no es nada los artistas deben aportar los recursos promocionales y hay cierto involucre también que no solo con los locutores también hay DJ de discoteca lo hacen y es válido entonces que vamos a hacer con Pacolet nosotros tenemos un cargo de conciencia hay que ayudar a Pacolet hay que pegarlo nosotros debemos pegar a Pacolet a Capela a Pirisor a Capela peguemos a Pacolet peguemos a Pacolet peguemos a Pacolet hay que ayudar a Pacolet hay que pegar a Pacolet yo lo descanso pontele a Capela a Pirisor el país completo porque si va a Pacolet se muere esa acta de conciencia el país lo va a tener hay que pegar a Pacolet peguemos a Pacolet peguemos a Pacolet peguemos a Pacolet no se puede morir sin pegada peguemos a Pacolet peguemos a Pacolet peguemos a Pacolet porque tienen niñas chiquitas que beben leche peguemos a Pacolet peguemos a Pacolet peguemos a Pacolet porque hay un jugidero en la fecalía yo quiero que la gente me llame y me diga ¿por qué tenemos que pegar a Pacolet? vamos a pegar a Pacolet vamos a hacer un hashtag peguemos a Pacolet vamos a pegar a Pacolet ya ya es verdad Pacolet no murieron la fecalía ya está bueno no, además señores vamos a estar claro Pacolet iba a hacer una girita y una mujer lo metió para atrás y tuvo que pasar un dinero que no tenía ¿cuándo? sí, muchachos tú dejes de seis muchachos son seis no son seis nada más esa es una de las razones por la que hay que hacer la campañita sí y entonces tuviste que flora como 80 ¿no fueron? bueno hubo que hacer un un depósito el maestro tuvo que hacer un depósito ¿cómo se dice? ¿convulsivo? sí sí, sí hubo que resolver esa situación pero gracias a Dios ya se resolvió está bien pero hay un dinero que hay que buscar sí, ahora hay que buscar lo que se debe hay un feo que hay que buscar oye, seis muchachos ¿tienen Pacolet? sí ah, por el grado sencillo por el nivel sexual un MP3 ¿por qué usted siente que tenemos que pegar a Pacolet? peguemos a Pacolet buenas a los buenas peguemos a Pacolet ¿por qué? ¿por qué? tenemos que pegar el hashtag número peguemos a Pacolet ok, el hashtag vamos a hacerlo peguemos a Pacolet peguemos a Pacolet ¿por qué hay que pegar a Pacolet? es un joseador ¿por qué es un joseador? ¿por qué es un joseador? porque tiene seis muchachos ¿por qué hay que pegar a Pacolet? para que coma con grasa para que coma con grasa peguemos a Pacolet O porque canta buenísimo Porque canta bueno ¡Peguemos a Pacolé! Para que se vaya a elegir Y deje de hacer muchacho Que se vaya a elegir y deje de hacer muchacho ¡Peguemos a Pacolé! Para que recoja la paca Para que recoja la paca ¡Peguemos a Pacolé! Que lo debe el país por lo que le hizo más Ese freco Exactamente Por lo que le hizo más ese freco ¡Buena! Que peguemos a Pacolé Porque tiene como 200 años Tiene 200 años todavía ¡Peguemos a Pacolé! ¡Peguemos a Pacolé! Para que dure un mes sin preocupaciones Para que dure un mes sin preocupaciones Señores, que se lo merece ¡Peguemos a Pacolé! ¡Buenas! ¡Señores! ¡Buenas! ¡Peguemos a Pacolé! ¡Buenas! Hay que pegarlo Porque soy muchacho Hoy pidiendo comida Y después de la 17 Me quedé ¡Somos un hijo de pájaro! Cuando yo llegué así mismo Los pajaritos abajo ¡Ay Dios! ¡Ses muchachos pidiendo comida! ¡Mira! ¡El puente de la 17! ¡Pasilo! ¡La universidad! ¡Eso seis muchachos de la universidad! ¡Señores! ¡Peguemos a Pacolé! ¡Pacolé! no el señor tiene que verte con ojos de piedad la vida señores, peguemos a Pacolet Pacolet donde la gente te puede seguir y llamar para los picoteros sí, claro, claro, agradecerle a toda la gente a todas las asociaciones de DJ los locutores a todo el que está trabajando con nosotros en el equipo Manaba Production estamos en el 809-878-8888 todavía quedan como dos fechas vacías que no están involucradas qué buen número 809-888-878 8, espérate, 8, 7, 8 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 teléfono con barrio eso es fácil gracias Ochi, de verdad, por la oportunidad cada vez que tengo un tema nuevo te lo presento porque yo sé que a ti te gusta la música bien hecha y a tu pueblo también a la gente que te sigue gracias al equipo y de verdad que estamos ahora trabajando con este tema que de verdad a la gente que me puede seguir en Twitter arroba Pacole1 porque hay que pegar a Pacole el golpe de Cochi recuerda síguenos en Twitter arroba el mismo golpe